con mil nuevos casos por día o con mil nuevos casos por día. Estima su registro de entre 63 y 95 por pocas pruebas PCR. Yo les voy a decir algo. Yo leí este artículo y leí las referencias. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. En verdad. Esto están generando alarma. No tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes. Pero ellos dicen que el gobierno miente. Presumen que el gobierno miente. Esto es una invitación a un tuntún a los que hicieron este informe. Digo yo, aquí en Entre Mijos.